Floralí Floralí Era muy lindo nuestro amor, agarrados de la mano, pasábamos por la calle Ahora todo se terminó, por una equivocación Solo tus celos acaban, con desconfianza te ganan, ya no hay forma de superar Cuida Cotrina, por todo el Perú Por más que yo intento hacerte entender Pero tú te has cegado, no te interesa nada, volver a mi lado Por más que yo intento hacerte entender Pero tú te has cegado, no te interesa nada, volver a mi lado Chandy Consentimiento Lo que te has cegado, no te interesa No te interesa pán Pero no te interesa a la gana ¡Suscríbete al canal! Nos conocimos un día, cosas muy lindas pasamos Era muy lindo nuestro amor, agarrados de la mano Pasábamos por la calle, ahora todo se terminó Por una equivocación, solo tus celos acabas Y desconfianza te gana, ya no hay forma de superar ¡En fiura! ¡Promotora, a ver! Por más que yo intento hacerte entender Pero tú te has cegado, no te interesa nada Volver a mi lado Por más que yo intento hacerte entender Pero tú te has cegado, no te interesa nada Volver a mi lado ¡Estudio! ¡Eres Music! ¡Fuera! 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 ¡Fuera!